Pásele señora, lleve todo barato, le traemos de melón a 5 pesos la pieza y ya, traemos arroz, frijol, manteca, azúcar, guini, bolonia, chorizo, mantequilla, pepino y ya, todo barato por este lado y ya, pásele. Lunes por la mañana, cientos de amas de casas apuradas para que no llegue la hora del calor intenso, por eso agilizan más sus compras. Es el tianguis de la colonia Carvajal, con más de 40 años de existencia, mismo que en temporada de verano, inicia actividades desde las primeras horas de la madrugada, donde comerciantes como don Ernesto apuran la instalación de su local para empezar otro día más de trabajo. A las 7 de la mañana ya andan aquí, pues dejan de llegar como a las 10 y media, 11. ¿Y qué le dicen del calor? Pues que está muy fuerte. Debido a las altas temperaturas, de la fruta y la verdura, lo que se vendió, se vendió. No hay la posibilidad de dejarlo para el siguiente día. Lo que sobró lo destina a los centros de rehabilitación que acuden directamente a donde esté ubicado. Don Ernesto es solo una opción para buscar lo inimaginable. Lo mismo se encuentra en cazuelas que pollitos. Por allá un señor oferta miel en penca. Enfrente de él hay otro que vende y renta videojuegos. A un lado, doña Lupe vende ropa de a 5 pesos la pieza. Incluso hasta uniformes de empleados de la CFE. De todo y para todos. Hasta churros encanelados. Sí, churros. En temporada de calor, con 43 grados al aire libre. Pues sí, todavía la gente se le antoja todavía. Este, poco se vende todavía, pero... Pues un poco de esto y un poco de eso para que salga. Doña Santos ha comprado aquí desde que tiene memoria. Pero dice que ya no es lo mismo. Los precios están incluso más caros que en supermercados y la mercancía más maltratada. Dice que va solo por convivir con sus vecinas, que es cuando las puede ver y ponerse al corriente en las novedades del vecindario. Empezaban a las 4 a hacer ruido, ya a bajar las tiliches y a tirar y a hacer ruidajo, que ya no dejaban dormir, pues a fuerza tenía uno que levantarse. Se hacían mucho ruido. Yo vivo a dos casas de donde se pone el sobre ruedas. ¿Y ahora? Y ahora no, está muy triste todo. Triste está el sobre ruedas, porque venden la verdura toda fea, ya no es el sobre ruedas que empezó. Aún así, cientos de mexicalenses acuden desde las primeras horas con tal de hacerse de mercancía gringa, buena y barata. Pregón a los gritones, recién traída del Palms. Hasta huele a casa gringa, dicen orgullosos, haciendo una verbena matutina por aquello del calor. Con imágenes de Luis Galindo, Héctor Eduardo Padilla, Noticieros Televisa.